Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, el día de hoy vamos a trabajar el tema de depuración de datos utilizando el formato condicional, muchas veces tenemos archivos de excel cuyos datos pueden presentar como inconsistencias, cosas que de pronto no entendemos y podemos hallarlas de alguna forma utilizando pues algunas funciones y corregirlas con otras funciones lógicamente, entonces el primer escenario que vamos a plantear en este video es hallar duplicidades de registros teniendo en cuenta algunos criterios que queramos establecer, entonces miremos que acá hay un listado de personas teniendo en cuenta sus datos personales, su fecha de nacimiento, número de documento, aquí en muchos listados puede ser que las duplicidades se puedan observar de forma directa, pero en la gran mayoría de listados pues muchas veces no hay un orden específico para uno poder darse cuenta de las duplicidades así de una forma fácil, entonces ahí es donde es muy útil utilizar la herramienta del formato condicional para hallar esas duplicidades, entonces lo primero que tenemos que establecer para poder hallar duplicidades y hacer depuración de datos en un listado de excel es el criterio, cuál es el criterio por medio del cual nosotros queremos hallar una duplicidad, entonces supongamos que en este listado de personas queramos hallar quienes de estas personas tienen un documento de identidad repetido entonces cuál va a ser nuestro criterio, pues la columna número B en este caso donde está el número del documento de la persona, entonces lo que vamos a hacer enseguida es en el criterio que definimos en la columna darle clic izquierdo señalar toda la columna, asegurarnos de estar en la ficha inicio y posteriormente venimos para acá a este icono de formato condicional aquí hay muchas opciones, la primera que vamos a utilizar es esta de resaltar reglas de celdas y nos vamos a venir para esta última que dice duplicar valores él automáticamente saca esta ventana donde nos dice vea usted quiere rellenar con rojo los valores que están duplicados o los quiere rellenar los que son únicos o sea los que no se repiten, si yo cambio acá, miremos que ya él me deja en rojo solo los que no están repetidos mejor dicho pero la idea es encontrar las duplicidades para hacer depuración de datos entonces vamos a decirle acá duplicar y acá simplemente lo que nos presenta Excel son formatos para nosotros poder identificar esos registros este que está ahí me gusta y lo podemos utilizar entonces le damos a aceptar y allí nos podemos dar cuenta que estos registros que están con color rojo y con un sombreado como un poquito más clarito también como rojizo son los registros que están repetidos pero en este momento si no estamos seguros del orden que tiene el archivo no podríamos asegurar que los que están acá están en un orden que nos permite identificar todos los registros que están repetidos para hacer depuración entonces cuál es la idea o lo ideal es que nosotros después de establecer el criterio para el formato condicional y hallar duplicidades establezcamos un orden a nuestros datos ¿de qué forma lo hacemos? teniendo en cuenta lógicamente el criterio que elegimos entonces vamos a ir sin estar seleccionado nada podemos ubicarnos en esta celda sin que esté seleccionado nada y vamos aquí a la pestaña datos vamos aquí donde dice a este botón donde dice ordenar y acá entonces Excel me hace como una sugerencia pero esta sugerencia no digamos que no me sirve en este momento entonces yo voy a eliminar los niveles porque mi criterio va a ser el número de documento yo voy a ir eliminando niveles y acá yo voy a seleccionar el número de documento entonces selecciono el número de documento aquí Excel ya entonces me dice cuál criterio de ordenación quiero si de menor a mayor o de mayor a menor una lista personalizada ya es como ustedes lo quieran plantear entonces de menor a mayor y damos a aceptar entonces miremos que acá el orden de los registros cambió pero ya con esto nos aseguramos de que todos los documentos o los números de documentos que por ejemplo tengan este número me van a aparecer de forma consecutiva y yo acá hacia la derecha yo podría revisar la cantidad de datos para ver si todos son similares con el objetivo de hacer depuraciones entonces si el objetivo de nosotros es eliminar los registros duplicados pues nosotros podríamos si es el caso hacerlo de una forma manual es decir seleccionando los registros y eliminando con clic derecho eliminar ahí voy eliminando y miremos que acá ya él me va desmarcando el formato condicional porque ya este registro no está repetido miremos que estos dos registros están repetidos y todos los datos son iguales yo necesito dejar un solo registro entonces yo podría venir acá darle clic derecho eliminar y miremos que acá me queda un solo registro y ya se desmarca el formato condicional entonces de esta forma podemos hacer como depuraciones cuando el listado o la información que estemos procesando nos exige hacer una revisión muy minuciosa de los datos que van acompañados a ese criterio ¿por qué hago esta aclaración? porque pues lógicamente Excel tiene forma una forma muy rápida de poder eliminar todos los registros duplicados de un solo con una sola instrucción si ustedes se fijan acá arriba dice quitar duplicados en la misma pestaña de datos entonces cuando yo le doy clic acá si yo le doy señalo que me elimine los números de documento que están duplicados él me va a dejar solo un documento de los que hay duplicados pero ¿cuál debe ser la observación muy importante aquí? que si lo que necesitamos es hacer una depuración muy minuciosa pues Excel en este caso solo se va a fijar en el número de documento pero no en los demás datos entonces hay que tener en cuenta eso de la calle yo le voy a decir aceptar y él listo él me dice que fueron 1443 valores duplicados encontrados y quitados 3599 valores únicos permanecen entonces miremos que ahí todos estos registros ya deben aparecer sin un color rojo ¿por qué? porque se eliminaron sus duplicidades teniendo en cuenta solo el número de documento entonces hay que hacer esa observación porque es muy importante bueno el segundo escenario es el siguiente vámonos para acá para la hoja 2 y acá tengo el mismo listado pero todavía con las duplicidades resulta que nos interesa hallar las duplicidades teniendo en cuenta apellidos nombres entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de realizar en el ejercicio anterior pero en este caso vamos a tener en cuenta cuatro columnas ¿sí? nuestras columnas donde están los nombres y los apellidos vamos a irnos teniendo ya seleccionadas las columnas a la ficha inicio formato condicional resaltar reglas de celdas y duplicar valores le damos a aceptar entonces miremos que Excel nos marca los registros que están supuestamente repetidos mire que acá yo si estoy haciendo un trabajo de depuración me va a quedar muy difícil saber a ciencia cierta cuáles son los registros verdaderamente repetidos y esto pues es un comportamiento en este caso de formato condicional que pues habría que hacer o hay que hacer otras cosas como para que sea o trabajemos de una forma correcta entonces miremos que pasa acá nosotros estamos tratando de hallar las duplicidades teniendo en cuenta apellidos y nombres nombres y apellidos pero me salen registros o la mayoría de registros salen como si estuvieran todos duplicados pues lo primero que vamos a hacer para tratar de encontrar esas duplicidades es hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior y es ordenar entonces nos vamos aquí sin estar seleccionado nada nos vamos a datos nos vamos a ordenar y nuestro criterio el primer criterio va a ser el primer nombre luego acá vamos a agregar nivel luego nuestro segundo nombre agregar nivel primer apellido agregar nivel y segundo apellido vamos a darle aceptar entonces el ahí me ordena este archivo teniendo en cuenta como criterio para ordenar los registros primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido ahí están en orden estricto miremos que acá él me está marcando unos registros duplicados pero este que aparece acá Adalgisa Cardona Toro pues no le veo lo mismo Adeline no le veo un registro duplicado entonces ¿por qué pasa eso? entonces tenemos que hacer como una maniobra para poder de cierta forma asegurarnos de que todo lo que me marque Excel sea lo que verdaderamente está duplicado entonces vamos a venir acá a esta columna y vamos a colocar por ejemplo un título de nombres ¿qué vamos a hacer? vamos a concatenar en una sola columna los nombres y los apellidos esta función de concatenar ya la explicamos en un video anterior yo acá arriba se las dejo para que lo puedan consultar si tienen alguna duda entonces aquí vamos a concatenar nuestros apellidos nuestros nombres apellidos teniendo en cuenta que tenemos que dejar un espacio ¿listo? entonces ahí estamos concatenando y miremos lo siguiente miremos como nos queda el nombre miremos que el nombre nos queda como separado entonces yo les mencionaba al principio que a veces uno en Excel los datos parecen estar como como sin espacios o correctos pero miremos que acá este aaron mire que tiene todos estos espacios todos son espacios pero ahí no son como tan fácilmente identificables cuando estamos acá entonces lo que hay que hacer acá para que la para la función concatenar quede así como sin tantos espacios es hacer lo siguiente vamos a probar esto vamos a probar la función espacios la función espacios lo que hace es que recibe un texto y deja solo un espacio entre palabras que es lo digamos lo acostumbrado dentro de nuestro lenguaje entonces los apellidos y nombres se van a separar por un solo espacio no por toda esa cantidad que estábamos viendo allí entonces miremos que ahí la función espacios ya me recortó todo lo que se veía así entre palabra y palabra ahorita lo que hacemos es arrastrar o más bien aplicar toda nuestra fórmula a toda esta cantidad de registros que tenemos acá que son 5046 entonces aquí tenemos ya todos los nombres de nuestros de nuestras personas ahí ordenadas y en una sola columna ahorita si vamos a aplicarle acá el formato condicional seleccionando aquí en la fecha inicio formato condicional resaltar reglas duplicar valores y aceptar entonces miremos que acá ya él me saca los valores que están realmente duplicados mire que aquí Adalgisa y Adelín que eran dos que las estaban marcando aquí estas columnas como en rojo ya no aparecen entonces de esta forma nosotros podemos solucionar ese problemita que pues que nos presentó con el formato condicional cuando los datos están así como separados bien amigos ya para finalizar vamos a hacer lo siguiente resulta que necesitamos dejar solo los registros que no tienen duplicidades acá en cuanto a los nombres miremos que pasa si yo elimino esta columna yo voy a eliminar esta columna dando clic derecho acá arriba eliminar miremos que la referencia se me pierde ¿por qué? porque esta columna tiene como referencia la columna que había acá dentro de una fórmula entonces nosotros no podemos borrar las filas o las columnas más bien cuando hacen parte de una fórmula lo que podemos hacer es lo siguiente si nos observamos o si observamos más bien acá arriba cuando nos ubicamos en cualquier registro acá arriba aparece la fórmula quiere decir que estas celdas dependen de esas otras columnas que hay en el espacio anterior entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar todas nuestras filas todos nuestros valores desde la H2 hasta la H5046 vamos a darle clic derecho sobre la selección vamos a decirle copiar luego nos ubicamos en el primer registro acá y vamos a darle clic derecho pegado especial o nos ubicamos acá donde dice 123 opciones de pegado para que nos pegue solo los valores entonces allí hemos pegado solo los valores miremos que si ya nos ubicamos ya acá arriba no nos sale la fórmula sino el nombre de la celda o el nombre que está en la celda entonces ahí ya hemos eliminado las referencias con esto ya podríamos eliminar nuestras columnas que están separadas dando clic derecho eliminar y ya me quedaría solo una columna con los nombres que es lo que necesitábamos posteriormente vamos a quitar los duplicados para tener solo aquellos registros donde los nombres sean únicos vamos a aceptar nos dice que 1447 dólares de duplicados encontrados y quitados y permanecen 3598 y aquí ya tendríamos nuestro listado con los nombres sin ninguna duplicidad bien amigos este era el ejercicio que les quería mostrar el día de hoy como hacer una depuración de datos para eliminar duplicidades en un listado de excel gracias por la atención a este video no se lo olvide seguirme búscame en youtube como billy rincon h no se le olvide por favor la campanita tilín tilín que les lleguen las notificaciones gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.